Música Hey que tal amigos de MetaRelease como estan? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio Yo soy Eduardo, su servidor, espero que se encuentren de lo mejor Les doy la bienvenida a esto que es MetaRelease Obviamente en una nueva recomendación y en una nueva reseña para todos ustedes Es un gusto para mi que me estén acompañando en este nuevo video Y bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre la nueva entrega y el nuevo lanzamiento de los señores de Noctambulist Que ya están causando furor en redes sociales, han tenido muy buena crítica Y es momento de hablar de ellos a través de esta segunda entrega que hacen en este año 2021 En mi defensa tengo que decir que esta es una banda nueva para mi, no tenía el gusto de conocerla hasta hace algunas semanas Y me dediqué a escuchar esto nuevo que traen entre manos Y bueno, la verdad es que me gustó bastante, me sorprendió y fue motivo suficiente para empezar a conocer este muy buen proyecto Para todos aquellos que no estén empapados de lo que estoy hablando, no se preocupen que entramos en contexto Noctambulist, esta es una banda que nace en el año 2016, allá en lo que es Denver, Colorado Y se dedican a la rama del Black Death Metal de muy alto calibre, de muy buena manufactura Y pues están promocionando su nuevo material de estudio De la mano del señor Shane McConnell, quien está en la voz Acompañado del señor Andreas T, quien está en la guitarra Michael Nolan en la batería y Ryan Hunter en el bajo En este 2021, pues bueno, están lanzando su segundo material discográfico Después de que en el año 2019 dieran a conocer su álbum debut Atmosphers of Desolation, un trabajo que la verdad no he escuchado todavía Lo tengo pendiente por escuchar Sin embargo, hacemos esta reseña con mucho, mucho gusto Y bueno, como bien lo hemos dicho a lo largo de estos minutos En este 2021, Noctambulist regresa a la carga Regresa a la escena con su segunda entrega discográfica Esto lleva por nombre The Bar and Form Y se estrenó el pasado 2 de julio de este año 2021 Bajo el sello Willow Trip Records Y es momento de que hablemos de este trabajo Así es amigos míos, si entremos en materia Ya entremos en salseo a hablar de este nuevo lanzamiento Son 6 temas, 43 minutos de duración Como lo puedes percibir, las canciones son largas Rebasando los 7-8 minutos de duración Y bueno, eso no es impedimento para que lo escuchemos En palabras de la banda, ellos definen a este trabajo Como el regreso de una época sin precedentes Un testimonio de depresión, ansiedad, miedo, odio y dolor Esto es lo que ellos quieren reflejar O al menos son los sentimientos impregnantes Con los cuales te vas a topar al momento de darle play A esto que es The Bar and Form Yo por mi lado, tengo que decir que este trabajo Es totalmente ruidoso ¿A qué me refiero con esto? En el buen sentido de la palabra O sea, es una disonancia instrumental bárbara Es una masacre auditiva palpitante en cada canción O sea, es un trabajo que te da un martillazo en tu cerebro Desde que lo empiezas a escuchar Hasta que lo terminas de escuchar Es un trabajo, la verdad, fenomenal Es un trabajo machacante, poderoso, bestial, oscuro Que la verdad, pues bueno, les recomiendo escuchar Vámonos por partes Vámonos por la parte de producción Vámonos por la parte de mezcla La producción y mezcla está fenomenal El material está en su punto Cada uno de los instrumentos están Pues al tope de saturación De esa saturación auditiva Que te permite pues estallar tus oídos No en el mal sentido de la palabra Sino pues que estás escuchando un material brutal Pero que se escucha bien Se escucha centrado Y se escucha muy concreto Bien, bien Está muy bien la producción Por la parte de instrumentos Híjole Aquí te puedo decir que bueno Cada uno de los instrumentos Está aceleradísimo Cada uno de los instrumentos Trae todo el poder De lo que es el Black Death Metal En verdad Sumamente grotesco este trabajo Sumamente bestial Tiene pasajes increíbles Instrumentales Si tú eres fan De lo que son Los tramos Complejos instrumentales Este trabajo es para ti También el material Contiene mucha atmósfera Cosa que le da también Ese plus Y esos momentos Sumamente Oscuros A lo que es el material No tiene momentos Que van muy atmosféricos Para después darte Ese punch auditivo Que la banda sabe hacer La verdad está muy bien hecho Hablando en sí De cada uno de los instrumentos La voz del Sr. Sean La verdad es muy buena Es una voz Desgarradora Es una voz Oscura y profana Que te invita A escuchar cada una de las canciones Acompañado de una guitarra Sumamente disonante Con unas escalas rítmicas Pues totalmente deformes Y unos puentes Sumamente bestiales Que bueno Debes de escuchar La batería La batería también es muy buena Bien ecualizada Centrada Dando un poderío absoluto De fondo Y dándole más disonancia A este trabajo Y por la parte del bajo El Sr. Ryan Hunter Mis respetos Es un bajo Sumamente constante Y es un bajo Que la verdad Pues va acompañando A cada una de las piezas En estos tramos bestiales Cuales les comento Como bien lo dije Hace un momento Amigos míos Las canciones Pues bueno Rebasan los 7 8 minutos de duración Contando con una de ellas Que llega a los 11 minutos Con 23 segundos Esta canción Es la número 3 Si no me equivoco Lleva por nombre Infinitesimal Esta canción En verdad Es una cátedra Absoluta De salvajes En verdad Es una canción Ruidos En el buen sentido De la palabra Es una canción Poderosa Potente Obscura Apabullante Es un martillazo A tu cerebro A tus oídos En verdad Se combina perfecto Con los tramos Atmosféricos Que el material Puede brindar Y hace una obra Sumamente bestial En 11 minutos La banda te está Dando a conocer Su sonido En 11 minutos La banda Te está dando Pues toda esa referencia Que ha creado Desde el año 2016 Y lo impregna En esta muy buena canción Tú podrás decir Son 11 minutos Se me van a hacer aburridos Se me van a hacer tediosos La verdad es que no Son 11 minutos Que te van carcomiendo Tu cerebro Y paso a paso Conforme vayan pasando Estos minutos Te vas dando cuenta De que la banda Pues bueno No se toma El black death metal A la ligera Sin duda alguna Amigos míos Este es un trabajo Fenomenal Es un trabajo Muy bueno Desde 2021 Un sonido turbio Obscuro Instrumentales complejos Atmosfera Obscuridad Pesadez También tiene Pues ese Agarre De lo que es El ramo Tiene toda esa Masacre auditiva Que tus oídos Pueden exigir En verdad es un trabajo Completo Es un trabajo Excelente Es un trabajo Bien hecho Desde producción Hasta mezcla Pasando por instrumentación Y composición La verdad es que Está fabuloso Si tú eres amante De todos estos conceptos Que acabo de mencionar En verdad este trabajo Es para ti Y dale la oportunidad A estos gabachos De que tienen Por tus oídos Y te Pues den Esa cátedra auditiva Que tus oídos Puedan necesitar Con este nuevo trabajo De nombre De barren form Que la verdad Es muy recomendado Es así como llegamos Al final de este video Amigos míos De esta pequeña reseña Y recomendación Para todos ustedes En esta ocasión Hablando sobre Noctambulist Recién salidito del horno Esto que lleva por nombre De barren form Si te ha gustado este video Si te ha gustado esta reseña Y esta opinión No tienes nada que hacer Solamente por favor Regálame tu valioso Like Suscríbete aquí A este canal Que no te cuesta nada Es totalmente gratis No pagas impuestos Así que Pues que esperas También te invito A que te unas A todas mis redes sociales Están en la parte De la descripción Y por favor Activa la campana Para que no te perdas Ninguno de los videos Que se vayan subiendo Aquí en este bonito canal Yo soy Eduardo Por mi parte Ha sido todo Gracias a ustedes Por estar aquí En este videito Y nos estaremos viendo En la próxima reseña Cuídense mucho Que estén muy bien Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video